En emergencia constante Mapu-Ordit, un pequeño pueblo situado en Sudán del Sur, en África. Sus habitantes viven agrupados en pequeñas chozas, que están conectadas por una red de senderos de tierra. La gente en el Sudán del Sur intenta restaurar su país después de una larga guerra civil que duró muchos años, la misma que dejó muchas víctimas mortales y un sinnúmero de heridos, hambre y necesidad. Por esta razón los misioneros crearon un hospital en este lugar. En 1994 un pequeño dispensario se inició en la misión de Mapu-Ordit, pero el hospital no llegó a su estado actual hasta la llegada del doctor hermano Rosario Lanetti y un equipo de médicos voluntarios en el 2002. Hoy el hospital llamado María Inmaculada Dor es un esfuerzo combinado de mucha gente generosa que da un sentido de esperanza a muchas personas. El hospital cuenta con diferentes áreas, tenemos el departamento de consulta externa, que es en aquel lado, tenemos diferentes áreas de trabajo, por ejemplo cirugía, pediatría, maternidad, leprosario y medicina interna. Tenemos la operación, el quirófano y tenemos otros programas, tenemos el programa de malaria, el programa de las mujeres embarazadas, el programa de HIV, el programa de SIDA y tenemos otro programa de vacunación para los niños. El hospital hasta ahora cuenta con 110 camas en todo el hospital. Con los doctores contamos el hermano Rosario, que es el director del hospital. Después está otra voluntaria que se llama Paula, que es también italiana. Y tenemos un contrato también con la Universidad de Eslovaquia, que cada tres meses ellos nos están mandando dos o tres doctores. Ahorita tenemos dos doctores de Eslovaquia, que vienen por tres meses y después se van a Eslovaquia y regresan otra vez. Los habitantes de Mapu Ordit, al igual que muchos de África, viven en condiciones climáticas críticas. No poseen los servicios básicos. El agua es una fuente indispensable en sus vidas, por lo que la mayoría tiene que caminar kilómetros para conseguirla. En el tiempo de secas, el problema, ahorita la mayoría de la gente cultiva y al menos tienen maíz, tienen frijol, tienen cacahuates, tienen esto, ¿no? Tienen comida. Pero después, porque aquí es muy drástico, ¿no? Tiempo de lluvias es tiempo de lluvias, tiempo de secas es completamente seco. Seco completamente. Entonces cuando está el calorón aquí y está seco, no hay comida, no hay nada, y la gente empieza a tener problemas de malnutrición. La actividad agrícola es casi nula por las extensas zonas desérticas que posee y por consecuencia la pobreza extrema, el hambre y las enfermedades son los compañeros inseparables en este lugar. La tribu mayor, digamos, la más grande tribu que tenemos aquí son los dinka, los dinkas. También tenemos los yur. Con los dinka, el problema es la apéndice, que normalmente, porque ellos no comen muchas verduras, ellos lo que se dedican, lo que comen más es carne, sufren mucho de constipación y nomás comen una vez al día. Entonces les provoca la inflamación del apéndice y más las hemorroides también que les provoca por la constipación. En el área de los yur tenemos el problema de las hernias, porque como trabajan en el cultivo, ellos normalmente hacen más esfuerzo. Llegó diciendo que ella no había pasado, no había ido al baño por varios días. Nosotros pensamos que más o menos fue como 10 o 15 días, no estaba pasando, no estaba yendo al baño. El doctor decidió que tal vez tenía, los intestinos estaban bloqueados. Y para desbloquear esos intestinos, él tuvo que abrir para hacer la operación y remover todo el daño que le estaba ocasionando a la señora para que no pasara, no hiciera del baño. La operación no fue muy fácil, pero gracias a Dios respondió bien y hasta ahorita va respondiendo bien. Ya empezó a comer, porque después de la operación estuvo más o menos una semana sin comer, porque le cortamos los intestinos y los unimos otra vez, porque la parte que estaba afectada la tuvimos que remover. El acceso a cualquier tipo de atención médica es poco frecuente en el sur de Sudán. El equipo está muy sobrecargado de trabajo y no puede satisfacer las demandas puestas en ellos. Los médicos tienen de 3 a 4 pacientes en espera, en la sala de operaciones. Por lo general, su tiempo es limitado. Acaban de llamar y tenemos una emergencia. Es una mamá que está sufriendo, no puede dar a luz normal y yo creo que vamos a tener que hacerle una cesárea. La malnutrición, las enfermedades, hacen de Sudán del Sur uno de los peores lugares del planeta para ser madre. Pero gracias al grupo de misioneros y voluntarios están tratando de cambiar esta realidad, donde futuras madres esperan ser atendidas en el Hospital de María Inmaculada Dor. Nos encontramos en el área de las mujeres embarazadas. La mayoría de ellas están embarazadas, vienen a control, solamente vienen por control. Pauline, que es una voluntaria de Australia, ella es la encargada de checar a las madres si el feto o el niño está creciendo bien y si necesita algún medicamento o alguna vacuna. Él es un estudiante de enfermería que Pauline le está enseñando a él cómo debe de checar a las mamás. Si puedes ver cómo él le está explicando qué es lo que debe de checar en el vientre de la mamá. Este país, según datos de la Organización Mundial de la Salud, ve morir a una de cada siete mujeres a causa de problemas relacionados con el embarazo o el parto. Una de las enfermedades que acecha a este país es la lepra, que es una enfermedad causada por una bacteria que ataca la piel y los nervios, causando una pérdida de sensibilidad que pueden producir discapacidad, deformidad e incluso mutilación. Tenemos un programa de lepra en el hospital. De hecho, tenemos un poblado que se llama Panamá, que está aquí mismo en Mapordid, pero un poquito hacia la orilla del mercado. Pero sí hay familias o gente con lepra, pero gracias a Dios el programa de lepra ha podido contactarlos y llevarlos con la terapia. Tenemos la gente de lepra allá, que hay unos que no tienen manos, que no tienen pies, porque se les ha cortado, porque los han perdido por esta enfermedad. A estas dificultades hay que sumar la discriminación social y el estigma asociados a la lepra, derivados de la ignorancia y de la propagación sin límites de mitos y creencias erróneos que despiertan actitudes negativas. La lepra no es fácil de contagiar, pues solo un íntimo y prolongado contacto podría transmitirla de un paciente a una persona sana. Él vino aquí y tenía infectada la pierna, le tuvimos que cortar la pierna, después ahorita estamos esperando a que se recupede la pierna para que él vaya a Rumbeg y le hagan una prótesis. Estamos en la curación de aquí y también estamos haciendo la curación de este lado para que podamos salvar esta pierna. Porque si ustedes saben, la lepra son los pacientes que no sienten dolor. Pueden caminar y estar cortándose y cortándose y ellos no sienten dolor. Con gran esfuerzo, dedicación y amor, día a día curan a estos pacientes. Pero cuando vemos a un enfermo de lepra curado, nos damos cuenta de la importancia de los centros de atención sanitaria básica y de lo que el trabajo de los misioneros significa para tantas personas. Cuando los pacientes vienen con lepra, los ponemos de este lado. Tenemos dos cuartos, dos cuartos para los leprosos y cada cuarto tiene tres camas. Tenemos seis camas para ellos. Tenemos el programa de lepra y los leprosos vienen por lo menos una vez al mes a recoger la comida que se les da. Aquí recibimos la comida y hay unos enfermeros que se encargan de distribuir la comida para ellos. Gracias a Dios, la lepra se ha estado controlando y solamente cuando encontramos nuevos casos, los traemos aquí y empiezan con el tratamiento. A veces seis meses, un año, dependiendo qué avanzada está la lepra. En este momento, que es el tiempo de lluvias, tenemos mucha malaria. Demasiada malaria viene porque después de una lluvia empiezan los mosquitos a salir y los niños o la gente, la mayor parte de la gente, tiene malaria. La malaria es la principal causa de contagio y mortalidad en Sudán. afecta a muchas personas. Los niños menores de cinco años y las embarazadas son los grupos más vulnerables, dado sus bajos niveles de inmunidad contra la misma. Muchos de ellos tienen malaria, algunos tienen problemas de nutrición, pero en general hay malaria y realmente que nos preocupa mucho porque hace dos semanas o una semana antepasada se nos estaban muriendo muy continuamente los niños porque venían muy tarde a ver al doctor y ya eran muy... No podíamos hacer nada por el niño. Y yo pienso que no es... A veces el problema de las señoras es que vienen de muy lejos y a veces tienen que caminar horas o a veces días para llegar al hospital. Cuando uno lee en el Evangelio dejen que los niños se acerquen a mí y llega a lugares como este donde ve que los niños están en riesgo de muerte, solamente me queda pedirles, por favor, hagamos lo posible para que los niños se acerquen a la vida, al Dios de la vida. Hagamos lo posible para que no muera. Los caminos y la falta de transporte han creado una situación sanitaria insostenible. El hospital atiende una zona con un radio de más de un centenar de kilómetros. Pero, en caso de emergencia, la gente recorre distancias mucho más grandes, muchas veces a pie o en su único transporte, la parte trasera de una bicicleta. No hay vereda, no hay carretera, no hay nada. Es solamente bosque. El conductor tiene que ir buscando por dónde entrar y dónde entrar. En un principio decía solamente el conductor que es de aquí sabe cómo entrar a estos lugares porque para mí se me hacía muy difícil. Los carros a veces se estancan o quedan atascados y ya no pueden moverse. Es un problema muy grande porque desgraciadamente a veces encontramos pacientes que llegan o a veces a la mitad del camino mueren. Sudán del Sur necesita toda clase de infraestructuras, pero la falta de carreteras hace que mucha gente no tenga atención médica inmediata. A veces tenemos muchos casos que la gente cuando los traen para el hospital llegan aquí a veces se dan cuenta que el paciente ya está muerto. Cuando llegan a la puerta del hospital o a veces ya cuando llegan al hospital o a veces ya los admitimos y en cuestión de segundos o en cuestión de horas el paciente muere porque realmente fue muy tarde y tardaron mucho en traerlo. Y como repito el problema no es que ellos se tarden en llegar el problema es para llegar aquí no es fácil. Una de las cosas que he visto en este hospital es precisamente lo que me ha ocurrido en muchos otros. Lamentablemente veo lo que no veo es decir lo que falta. Es cierto que a pesar de ser un hospital pobre tiene muchas cosas positivas y tiene muchos implementos pero faltan muchos otros muchísimos. Hay muchas necesidades se necesitan médicos se necesitan medicinas he visto mucho amor amor de parte de los misioneros amor de parte de los voluntarios amor de parte de mucha gente sin embargo sigo viendo lo que falta y ante lo que falta lo único que uno siente es impotencia dolor frente a la muerte al ver que vienen y a veces ni alcanzan a llegar porque los caminos no permiten llegar a tiempo dolor cuando faltan las medicinas necesarias impotencia y ante tantos gritos como hemos hecho en el programa Vida Misionera una vez más pido amor para los más pobres y los más abandonados pueden ver son unos pacientes Juma los demás no lo entiendo pero Juma ha estado un poquito más tiempo aquí con nosotros él tiene más o menos dos meses y medio he estado aquí con nosotros tiene una enfermedad crónica tiene una enfermedad crónica y solamente se la podemos controlar no puede ser no puede ser curado solamente puede ser controlado la oración y el sacrificio ofrecido por ellos son el motor de la misión y la fuente de agradecimientos que da fuerza a los misioneros sistema de agua no hay sistema de electricidad no hay no es como en nuestros lugares que solamente es cuestión de ir a pagar la electricidad allá y te dan la electricidad tú pagas y todo todo te dan pero aquí no aquí tenemos que checar de dónde vamos a ir a sacar el agua de dónde vamos a poner de dónde vamos a sacar la electricidad por ejemplo ahorita tenemos el sistema solar que tenemos unos panes solares que esos hacen que carguen las baterías y esas baterías son las que dan la electricidad para el hospital y especialmente y un generador un generador de electricidad también que cuando tenemos operaciones ponemos a trabajar el generador y eso es el que nos ayuda que la sala operatoria podamos trabajar los misioneros con entusiasmo y esfuerzo trabajan cada día para tratar de cambiar esta realidad es el área de farmacia los pacientes llegan de aquel lado después de que pagan pagando dos pounds que es el dos pounds equivalente equivalente un dólar un dólar más o menos menos de un dólar menos de un dólar y reciben el tratamiento y los checa el doctor ahorita en tiempo de lluvia es como por la lluvia que les comentaba vienen muy poquitos pero al menos más o menos unos 80 o 100 llegan la mayoría de los de los doctores aquí son clinical officers que no son enfermeros no son doctores son entrenados para dar consulta y para dar para dar medicina pero a veces no son suficientemente no profesionales pero no tienen la 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 experiencia no no tienen la experiencia y cuando cuando ellos se encuentran con algo que no entienden o que no saben los refieren con los doctores la falta de personal calificado dificulta en gran medida la atención en el hospital por lo que crearon una escuela de enfermería los enfermeros que tenemos son locales los 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 entrenamos en el área de en 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 el área no en el momento de trabajo es cuando los entrenamos pero a veces no nos damos abasto y lo que hacemos es emplear personas cualificadas pero de otro país porque desgraciadamente sudán no tiene personas cualificadas todavía eso es lo que estamos trabajando por eso de la escuela de enfermería que para que salgan más enfermeros cualificados no abran es él es de aquí de mapordid ya tiene ya tiene varios años trabajando él fue entrenado aquí en el hospital él no fue a la escuela él lo entrenaron aquí en el hospital y es uno de los mejores enfermeros que tenemos aquí por eso es el encargado de medical work el hospital tiene muchas necesidades principalmente económica yo creo esa es la primera tenemos necesidades de extender el hospital extender el hospital porque sinceramente se nos viene a veces mucha gente de muchas partes y no nos damos abasto con el hospital y a veces poco a poco tenemos el material y todo eso pero a veces se nos acaba el material por ejemplo las medicinas a veces llegamos con un momento en donde no tenemos medicina y tenemos que mandar a pedir de Nairobi que nos las manden el año pasado estábamos esperando las medicinas por casi seis meses seis meses y después cuando llegó el camión con las medicinas muchas de las medicinas venían deterioradas por el camino por el transporte y todo eso y realmente es una lástima que toda esa medicina se echa a perder solamente así cuando la podíamos usar por los enfermos los misioneros se centran en la evangelización la educación la salud y el bienestar para mejorar la forma de vida en la zona primero que rece por nosotros la situación a veces no es muy buena a veces nos encontramos en situaciones muy difíciles y que pidan por la misión por Mapordi por los dinkas por los yur y por toda la gente todos estos seres maravillosos llamados misioneros en su mayoría han renunciado a sus propias vidas en familia para predicar el evangelio y mejorar la vida de otras personas en esta extraña tierra en Sudán del Sur me pregunto ¿qué los impulsa? el mundo sería un lugar diferente y mejor si estuviera lleno de gente como esta por la� la venga la venga y mejor lo la venga el mundo Gracias.